Ya me corrieron, ya me corrieron Maestro Antonio, me corrieron porque ya estoy viejito El señor Aguilera también se quedó sin jale Yo no sé, muchachos, nos corrieron de ahí a Televisión Yo tenía 85 años ahí, ya, haciendo un programa Ok, Chabelo, estamos a la mitad de un documental, por favor Ah, disculpa, disculpa, sigan con su documental Disculpa Maestro Antonio, yo sé que usted es uno de los maestros más buenos de todo Tijuana, ¿verdad? Nosotros sabemos eso, Maestro Sabemos que usted es uno de los mejores, creo que es el mejor de Tijuana, Maestro Le vamos a dar su catapixia Ok, Chabelo Bueno, entonces, con permiso Chabelo, que ya estamos ocupados Ay, qué Chabelo este hombre Se metió aquí al ruedo Disculpe Maestro, estoy viendo Chabelo Parece que ya cumplió 150 años, eh Por eso se le está yendo la onda al pobre Chabelo Ya lo corrieron de allá, de Televisión Ya era hora Bueno, ya era hora Bueno, nada más es para dejar un precedente De que esto lo va a colar Y pues mañana va a quitar las tablas Y nos quiere enseñarles los resultados Gracias, Maestro Gracias por ser uno de los mejores maestros de Tijuana Y compartir su conocimiento Que la gente le pidió su teléfono Y aquí lo digo adelante, pues, del público Que si le hace favor, pues, porque lo quieren contratar Pues, ahí estamos Bueno, Maestro Pues, entonces, aquí estamos Este, mañana vemos el resultado de esto Porque lo que me hace feliz es hacer feliz a los demás Vaya, qué palabras tan sabias Y dejar una huella de belleza para esta humanidad Bueno, qué sabiduría, Maestro Muchas gracias Le agradecemos, pues, más que nada A los amigos de YouTube De este muro fino Que después de la finura Pues, también viene la fuerza Que es lo que le acaba precisamente De preparar ya las tablas Con las cadenas arriba Los castillos ya listos Con una precisión, mira Milimétrica Mira, mira, mira esto Aprecia esto ¿Con qué cortas esto? Disculpa la pregunta Con que inventaron un aparato Que se llama sierra Gracias por la respuesta muy clara Pero mira, hay que invertirle Es lo que decíamos, Maestro Es que hay que invertirle una lanita en esto En las tablas Unas tablas buenas Sí, sí Unas tablas Eso es, eso es, este Elemental Básico Unas tablas buenas De preferencia alineaditas No, no tienen que ser nuevas Pero que estén bien alineadas Mejor que quede el trabajo Aquí se ve precisamente De lo que está hablando el Maestro Sigues mucho el hilo, ¿verdad? Sí, o siempre Nunca trabajas sin el hilo Es que el hilo El maestro me ha dicho Que sin el hilo Pues prácticamente No habría ninguna belleza No habría perfección Ni perfección Y es lo que él le invierte ¿Guerita, güerita? Como todo un profesional Voy a miar, ¿eh? Como todo un profesional Perdón Le invierte A las tablas Es que una persona profesional Tiene que invertirle Aunque a veces La economía pues Nos ponga A sabiar Porque Tenemos que hacer Ese sacrificio Veámoslo Línea por línea Que le cuesta Al maestro hacer esto Sabiendo que esto Es lo que le va A dar la vista A la construcción Por lo tanto Tío, que contestes el celular Cuidado aquí con esto Contesta el celular, chavo Contesta el celular, cuate Parece que aquí Me estaban hablando Cuánto es Uno de mis amigos Allá del telebicentro Lo que pasa es que Es que discúlpeme Pero ya me corrieron Ya me corrieron Maestro Antonio Me corrieron Porque este viejito El señor Aguilera También se quedó sin jale Yo no sé Muchachos Nos corrieron De ahí Telebicentro Yo tenía 85 años ahí Ya Haciendo un programa Chabelo Estamos a la mitad De un documental Por favor Ah, disculpa Disculpa Sigan con su documental Disculpa Yo sé que ustedes Son de los maestros Más buenos de todo Tijuana Nosotros sabemos eso Maestro Teniendo en cuenta Que usted tiene De las mejores ayudantes De Tijuana Que son sus propias hijas Maestro Nunca se le han rajado Las mujeres son valientes Sus hijas Usted les se le dio Ese espíritu De valentía Y de trabajo Maestro Si, para que Si le sale huevón El marido Órale Ellas Ellas toman la batuta Eso es todo Maestro Muchas gracias Por esos sabios consejos Maestro Usted es una persona Muy positiva La verdad Se lo reconocemos todos Hasta la vista Gracias Durman frutas y verduras Duerman bien Gracias maestro Nos vemos mañana A ver que tal Le queda esto Muchas gracias 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 Gracias.